Un cadáver ha sido hallado este domingo flotando en el agua en una playa de Marbella. El cuerpo que parece ser el de una mujer no tenía ni cabeza ni manos. El aviso lo dio un particular que informó a la Policía Nacional. Los agentes se desplazaron hasta la zona. El cuerpo fue avistado en torno a las 5 de la tarde en la playa de Las Cañas de la localidad marbellí. Ya se ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos. La Guardia Civil se ha hecho cargo de este caso.